Desde Puerto Rico, Black Rhythm Aplausos para Black Rhythm El ingeniero del beat, el ingeniero del beat El primo de Black Goku A sin tabas, a sin zapatos, ok Máximo respect, Black Rhythm, tienes dos minutos hermano Tres, dos, uno, beatbox Cuando yo diga beat, ustedes dicen box como beat Beat Oye Como con la mano Así lo hacemos en Puerto Rico Casi Tok Sacas Aplausos Aplausos Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Diez segundos! ¡Suscríbete al canal!